Bueno, la verdad que estamos pasando unos momentos realmente terribles y justo como usted mencionaba hoy, es una acusación injusta porque el acusado del hecho nada tiene que ver con la familia. De hecho, es un comercio familiar donde los que trabajan en ese comercio simplemente son los integrantes de la familia que ahora nos hemos quedado sin ningún recurso porque se ha destruido todo. Nos dieron información de que hay que derrumbar lo que ha quedado. No tenemos un seguro para poder volver a levantar esta construcción. Arriba del comercio hay inquilinos que también se tuvieron que retirar y quedar en la calle. Y hasta el momento nadie nos ha llamado, ninguna autoridad, digo intendente de Plotier, digo concejales, a ver qué necesitamos. Nos sentimos solos ante esta situación tan injusta porque estamos sufriendo un señalamiento importante y también estamos sufriendo pérdidas totales de un comercio que inauguró el padre de quien hoy está al cargo de este comercio, un señor que trabajó muchísimo, que vino de la guerra de España para crear este comercio familiar y hoy estamos sin nada. Se tiró por la borda todo un trabajo, un esfuerzo, porque toda esta familia trabaja constantemente para sostener este comercio que ha servido años, más de 60 años, a la comunidad de Plotier, confiando en su gente, en la comunidad a quienes agradecemos, porque hemos recibido llamados de gente solidarizándose con nosotros. También queremos remarcar que dentro de la familia tenemos niños, adolescentes y tampoco hemos recibido llamados para solidarizarse con todo esto que hemos sufrido, porque más allá de esto, también se hacen presentes las amenazas de manera constante, provocando una inquietud en nuestra familia. ¿Cómo sigue todo esto para la familia? ¿Hay detenidos demorados por esto? ¿Van a hacer algún tipo de acción legal en algún momento? ¿Se imaginan eso? ¿Por qué? Por lo que nos está contando, perdieron absolutamente todo y hasta la posibilidad de poder levantarse, ¿no? Porque ese lugar no sirve más. No sirve más el lugar. No teníamos el seguro porque siempre confiamos, nunca pensamos en este tipo de accionar tan violentos. Sabemos que la justicia está actuando en cuanto al caso de esta joven que también nos solidarizamos con la familia y queremos que se haga justicia también y que salga a la luz. Pero de esta manera nunca, nunca elegir la violencia para poder resolver un caso de esta magnitud. Para eso tenemos a nuestros representantes y a las instituciones que están a cargo. La única persona que se ha puesto en contacto permanentemente conmigo es el señor Gustavo Pereira, quien ha estado preguntando sobre nuestra seguridad, ¿no? ¿Ustedes saben cómo comenzó todo esto? ¿Se hablaba de una falsa información que circuló alrededor de las redes sociales? Sí, esto comenzó por un rumor que una mujer envió un comunicado a través de un WhatsApp y circuló por toda la comunidad de Plotier y eso fue el detonante. ¿Y qué le parece todo esto? No pudo parar, no pudo parar y... ¿Y qué le parece todo esto teniendo en cuenta que, bueno, la comunidad de Plotier es una comunidad, si bien es una ciudad que ha crecido mucho, relativamente joven, chica, en la que básicamente se podría decir que mucha gente se conoce? ¿Qué le parece que la gente no haya chequeado esa información y haya decidido actuar en consecuencia a esa falsa información? La mayoría de las personas que actuaron en este hecho tan violento son personas que realmente se prestan a este tipo de conductas porque los vecinos honestos y que nos conocen realmente no han actuado. Ya la policía y la subsecretaría de seguridad de la provincia están trabajando, identificando a las personas que han, no solamente destruido el local, sino que han saqueado, que se han llevado los elementos para poder comer un asado en el río, sacando fotos, mandando fotos de esto. Así que, bueno, eso ya está en manos de la justicia también y son quienes van a determinar cómo siguen esta investigación. Pero más allá de eso, se ha destruido una fuente de trabajo de una familia. ¿Ustedes tienen miedo? Y sí, sí. Sí, porque hemos recibido amenazas y nosotros queremos seguir viviendo tranquilos, seguir trabajando y a ver cómo se puede proyectar este comercio nuevamente, de qué manera, con quiénes, porque también solicitamos que alguien nos ayude. ¡Gracias!